Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Vivir de Amor, estaremos viendo que Rebeca estaría chantajeando a Adolfo para que ésta supuestamente lo ayude a sacar a Cristina de la cárcel. Pero, ¿qué será lo que va a pedir Rebeca? Porque vemos que Adolfo estaría llamando a una persona diciéndole que el documento lo pongan a nombre de Rebeca Sánchez. Además, también estaremos viendo que Cristina estaría recibiendo una compañera en la prisión la cual está muy malherida. Además, también por otro lado estaremos viendo que los muchachos estarían encontrando muy malherido a Lucas luego de que éste fuera cortado por el Braya en la cárcel. Además, también por otro lado estaremos viendo que Rebeca estaría induciendo a Santiago a seguir jugando el dinero y diciéndole que ésta le va a dar el dinero de la hipoteca para que lo duplique. ¿Crees tú que ésta perderá este dinero? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Vivir de Amor de lunes a viernes por el canal de las estrellas.